Nacional España. Daniel Marina Rivas, el liberalismo no nació en Salamanca. El economista Daniel Marina Rivas ha publicado recientemente una obra titulada Destapando al liberalismo, la escuela austríaca no nació en Salamanca. En ella desmiente la idea de que el liberalismo económico tuviera su origen en las obras de los teólogos de la así conocida escuela de Salamanca. Su persona empieza ya a contarse entre uno de los autores relevantes en torno a la militancia antiliberal del catolicismo tradicional español, y más concretamente como figura de destacado nivel en el estudio de los maestros salmantinos del siglo de oro hispánico. Académicamente está en su haber el ser máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca y en Escuela Austriaca de Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, conjuntamente con su formación técnica en Administración y Dirección de Empresas y en Control de Gestión. En esta obra, Marín destaca que el liberalismo no nació en Salamanca, sino la defensa hispánica de la cristiandad, en un mundo que dinamitaba la fe que tanta sangre de mártires, e incluso la del mismísimo Dios encarnado, costó para arraigarse en suelo pagano.